Mire, yo hace 15 años, yo estaba casada y comía unos piques con mi esposo tan fuerte que era como en la cabeza que yo hacía los piques. Yo sentía que la cabeza estaba como apretada y era yo misma que me ponía irritada porque tenía tantos problemas con mi esposo que el pique yo como que me impurecía tanto, tanto, tanto que la cabeza como que se me explotaba. Me dio una CV. Gracias al señor, no quedé con nada chueco, pero hoy en día padezco de dolores de cabeza fuertes por la misma CV que me dio por el pique. Desde que dejé a mi esposo, fui una mujer diferente y feliz. Y jamás he vuelto a coger esos piques que cogí antes. O sea que la fuente del pique era el esposo. Hasta una CV, doctora, le puede un infarto a una gente. Claro, claro. Escuchaste el testimonio de ella, o sea que bueno que llamaste. Y es así, por ahí hay un adagio que dice que quien te hace enojar, quien tú se lo permite es quien te controla. Es como, vamos a decir, si pasa a ser tu amo, tu dueño, porque tiene la facilidad de ponerte tu vida patas arriba, señores. Entonces, es así como ella dice, hay personas que, nosotros le podemos decir varios nombres, ¿verdad? Que si tóxicos, que son tóxicos, que son maltratadores, que si son psicópatas, por ahí ahora dicen personas, cortisol, porque aumentan el cortisol. No había escuchado eso. Porque le aumentan el cortisol, inmediatamente tú lo ves que llega por esa puerta y le dices, ay, 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 ya hay problema, ya estoy enojada. Ya me duele el cuello. Ya empiezo a subirme, ¿verdad que sí? Los niveles de ansiedad, de tensión, por eso le dicen personas cortisol, empiezan a subirse. Entonces, inmediatamente tú alejas a esa persona de tu vida. Sea mamá, papá, sea esposo, esposa. Tú lo alejas, se ve la mejoría. Porque esa persona sencillamente tiene esa intención de dañar y de hacerte sufrir. Qué bueno que pudiste zafarte de esa relación tóxica y hoy en día estar por lo menos tranquila. ¿Cuánta gente es así, verdad, doctor? Mucha gente viviendo esa realidad. Viviendo esa realidad.